Hola Vamos a hacer un video de comportamiento de observar algunas de las de la forma en la que esta avispa conocida con el nombre científico de Sinoeca septentrionalis o Warrior Wasp hace sus nidos o colonias si pueden escuchar un ruido que alejo que están en su forma de ataque aquí veo algunas tengo una encima del teléfono es increíble obviamente cuento con todos los con toda la seguridad del caso si no sería atacado y el resultado sería catastrófico pudieron ver cómo escuchar cómo atacaba esta especie es Sinoeca septentrionalis asociada a árboles de cítricos aquí en la región de Santander Colombia les dejo y los 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 Gracias.